¿Estáis como fuera de cuadro? ¿Viste? ¿Viste? ¿Ahí estamos acá? ¿Por qué terminamos bailando? ¿Por qué siempre bailamos? Hola amigos, este es el año en que nos subimos A YOUTUBE A partir de este año Mesa Gráfica, además de Contener la información frecuente de Como lo que estamos conteniendo Entrevistas de animadores Reseñas, ilustraciones Fotografías Ilustraciones Nos expandimos Chiquillo y la nueva cara De Mesa Gráfica es Plataforma Creativa Así que a partir de ahora Nuestro contenido va a ser mucho más multimedial que antes Y vamos a tratar de embarcarnos Además de la industria creativa Que ya hemos manejado Empezar a jugar en lo que son emprendimientos Son innovaciones, en cómo se crea Un proyecto creativo incluso Y queremos indagar también en más movimiento cultural Y por qué no salir de repente de nuestros círculos de confort Aprovechar también nuestras redes La multimedia y hacer Por qué no videos en YouTube contándoles también Cómo se está moviendo a nivel local y a nivel internacional La industria creativa en Chile O en el resto del mundo Nos queremos también invitar a que nos cuenten abajo en los comentarios Cosas como ¿Qué disciplina les gustaría ver en los videos de Mesa Gráfica? A mí me gustaría el graffiti Eso, por ejemplo queremos jugar con fotografía Con escultura, con artes visuales Lettering, tipografías, diseño En total Así que estamos abiertos en sus comentarios chicos Hay que suscribirse al canal de Mesa Gráfica Y los esperamos también Así que... No se olviden ponerle like a este video Compártanlo 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 Y pregunten, pregunten Es una gran comunidad Únase Eso Plataforma Creativos Chiquillos Mesa Gráfica 2016 ¡No! 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 Este video fue el año... Esto fue el año 95 ¡No! ¡No!